Música Gran menú navideño, el que estamos proponiendo en el programa de hoy de Food y Cádiz Club acompañados de Cibaria, que no son otras que Sara y Esther y bueno, hemos tenido unos entrantes de categoría que ustedes no saben qué hacer para estas fiestas no se olviden de nosotros porque vamos a seguir proponiéndoles cositas Plato principal Flambeado de carabineros y setas Flambeado de carabineros y setas Ahí es nada, o sea, cómo suena, ¿eh? Aprovechando la época que estamos, en época de setas Hay que aprovechar la época de setas que también lo hacemos aquí en Food y Cádiz Club que es aprovechar la temporada de los alimentos para aprovechar su trazabilidad Bueno, ¿ingredientes para este plato, Sara? El carabinero, que a diferencia de las setas, lo hay durante todo el año Eso no hay problema, se puede encontrar congelado o fresco durante todo el año El carabinero, la mantequilla, sal, pimienta blanca Brandy, vino tinto y medio litro de nata ¿Y esto qué tenemos aquí? Esto es pasta, ¿por qué? Porque es una salsa tan exquisita que con la pasta queda fantástico Vale, ¿cualquier tipo de pasta? Sí, vamos, nosotras hemos elegido esta pero puede que mezcla perfectamente Bueno, esto es una especie de macarrón gigante ¿Cómo se llama? Bueno, lo ponemos en nuestra cartela de ingredientes Macarrón gigante Bueno, vamos a comenzar con el proceso de elaboración de este plato No, no te pillas para nada Vamos a comenzar con el proceso de elaboración de este plato ¿Quién de vosotras convierte, Sara? Lo primero que hacemos es, bueno, lo primero es encender el fuego Y vamos a fondear la cabeza y las cáscaras Las hemos pelado y hemos dejado aparte el cuerpo Por aquí, que es el cuerpo del carabinero Y aquí tenemos todo, las patas Uno de los mejores amigos del hombre Nunca encontrarás un carabinero abandonado Muy mal visto, por cierto, antes Las patas, la cabeza, que tiene muchísimo jugo Vamos a mostrárselo a los telespectadores, así Y la introducimos Ay, perdón, porque este fuego aquí no va Aquí En la olla Fondeamos con la mantequilla Fondear, pues... Bueno, es una expresión Una expresión que yo creo ¿Tú crees que la debemos meter en el diccionario foodie? Bueno, tú verás Vamos a meter fondear en el diccionario foodie Fondear, fondear en el diccionario foodie Y esperamos a que se reduzca Una vez que hemos fondeado Introduciríamos el brandy Lo que pasa es que el proceso es un poco Porque como la mantequilla Tenemos que esperar que... Hay que esperar un poquito La mantequilla ahora mismo está muy sólida Y hay que esperar un poquito Bueno, aquí ahora vamos a echar el brandy Podemos utilizar cualquier tipo de brandy En este caso echamos un chorreón generoso A nosotros nos gusta Y ahora se hace flambear Que es echarle un poquito de fuego Y si lo veis Bueno, es importante no asomar mucho Porque te puedes quedar sin pestañas Y no poner la campana No Lo que no se puede poner es la campana Porque con el tiro Y está flambeándose el brandy Que es lo que ha prendido, claro Evidentemente Los carabineros no prenden solo Una vez que se eleva el fuego Hay mucho fuego Introducimos ya el vino tinto El vino tinto igual Nosotros utilizamos un vino bueno El que utilizamos para beber Pues igual Esto tiene mucho alcohol Es importante que los menores no lo hagan solos Ni los mayores tampoco Pero vas adquiriendo un color súper bonito ¿Lo ves? Estamos viendo que está cambiando La textura y el color El color Se está haciendo como una crema Sí, porque lo que es la cabeza Tiene muchísima Muchísima Ya podemos introducir La cabeza tiene mucha sustancia Perdón, sí, mucha sustancia Bien, bien Sí Y ahora introducimos ya el vino tinto Y esto hay que dejarlo reducir hasta la mitad Lo ponemos a fuego fuertecito Y lo dejamos reducir hasta la mitad Para que coja espesor Pues dejamos que reduzca Estos carabineros flambeados Bueno, ya esto está casi reducido, Sara Esto ya tiene un color además buenísimo Ahora lo que tenemos que hacer Es introducir el medio litro de nata Lo vamos introduciendo poquito a poco Va cogiendo un color súper chulo Y hay que volver a hacer el mismo proceso Reducir También tenemos que ir Salteando Salteando Las setas Y los carabineros Tenemos unas setas de la muerte Trompetas de la muerte Trompetas de la muerte Las setas de la muerte El que se las come se muere Setas de la muerte Una recomendación pudies No coman ustedes setas de la muerte Bajo ningún concepto Trompetas de la muerte, sí Bueno, según a quien invite Eso ya lo dejamos en la conciencia de cada uno Bueno, seguimos con el proceso Reduciendo la nata con los carabineros Salteando la seta Un poquito de sal Sí Y decías también que había que saltear los carabineros El cuerpo de carabineros que tenemos allí, ¿no? Sí Lo único que hay que esperar Porque como tarda muy poquito en hacerse el carabinero Y lo reducimos junto con las setas Pues esperamos a que las setas sean un poquito tiernas Vale, ¿me da permiso? Hombre, por supuesto Qué ilusión me hace menear un poquito esto Lo de menear es tan mal, ¿eh? O sea, un foodie no diría nunca menear ¿Qué dirías, Sara? Bueno, mover Mucho más sencillo Tampoco hay que... Oye, pues mientras movemos esto Se saltea la seta Ya tenemos los carabineros también preparados para saltearlos De todas formas, este plato ya tiene mucha cremosidad Como no lo he reducido antes Hay que esperar a que se pese un poquito Sí, lo vamos a echar ya El carabinero además como tiene un color tan bonito Cualquier plato queda precioso con este tipo de marisco Este marisco, vamos, aquí se va muchísimo En las costas de Tarifa y de Conil Sí, y antes no era tan apreciado El carabinero no era tan apreciado Sí, no, y lo tiraban Los muelles lo tiraban Le llamaban chorizo y lo tiraban del... Hoy en día está un poquito caro, ¿eh? Y si se aproximan las fiestas navideñas Sube bastante el precio, la verdad Si se consigue... Bueno, pero seguro que nuestros telespectadores Ya lo tenían comprado hace un tiempito Y en esta semana de Nochebuena Ya tienen todo prevenido Pues mira, eso es una buena idea Porque como se puede comprar congelado Lo compras antes y ya lo tienen listo De cualquier modo, bueno Una gran idea para el menú de esta fiesta Lo que nos estáis proponiendo Esto está listo ya Listo Esperamos a que reduzca esto un poquito Vale, pues esperamos a que reduzca Y seguimos Estamos a punto de rematar este plato De nuestro menú de fiesta Bueno, aquí está la salsa ya Que la hemos pasado por un... Por un chino Por un chino, por un colador, ¿no? Sí, sí Esa salsa de carabinero De la que teníamos las cabecitas de los... Y las cáscaras Hemos aprovechado para exprimir bien las cáscaras Porque tiene muchísimo jugo Y hay que darle fuerte Estupendo El vino El vino, el brandy, en fin Todo reducido Y aquí teníamos, recordemos El salteado de setas con los carabineros Así que... Bueno, hablábamos antes de la pasta Que son los macarrones gigantes Que tienen un nombre Son los rigatoni En este caso Pero que se puede utilizar cualquiera ¿No? Cualquier pasta Sí, puede utilizar cualquier tipo de pasta Que acompaña bien Lo único que nos quedaría sería salpimentar Un poquito de pimienta blanca Molida Y sal Mezclamos un poquito la salsa Y ya es simplemente emplatar Y presentar ¿Cómo? Lo voy a poner aquí Con las manitas Porque ya... Perdón Primero ponemos más monas Quedan las setas Debajo Quedan más estéticas Y el carabinero Que es lo más chulo Y lo más bonito Lo vamos a poner arriba Así Hacemos un par de carabineros Más o menos por plato Y ya luego encima Echamos su salsita También se puede hacer de otra forma Que es mezclando todo Introduciéndolo dentro de la salsa Que la verdad es que Es como realmente Está exquisito Pero bueno En principio Así es como Queda más elegante Bueno, algo que añadir Yo lo veo perfecto Lo he hecho súper bien Perfecto Bueno, pues nada Esta es la propuesta del plato Al que hemos hecho alusión En este menú navideño Estos carabineros Rigatoni ¿Cómo podríamos introducirlo Rigatoni en el nombre del plato? Flambeado de carabineros Y rigatoni Flambeado de carabineros Y rigatoni Ahí lo tienen No hay menú que se precie En estas fiestas Que no se remate Con un postre delicioso Así que he comprometido A Cibaria A Sara Y a Esther Para que bueno También nos propongan Un postre Para este menú navideño Que estamos ofreciendo En Foodicadiz Club Este día Así que bueno ¿Con qué nos vais a sorprender? Una cosa súper sencillita Los ingredientes son Hojaldre Que lo podemos comprar ya En el supermercado No hace falta hacerlo Mango Que ya lo hemos empleado antes Y es un fruto maravilloso Y mermelada de mango La mermelada de mango La hemos hecho nosotras también Pero bueno Que se puede poner Otro tipo de mermelada Comprada incluso Comprada incluso O sea que no Y esto que estamos viendo Hojaldre Es el hojaldre O sea que los ingredientes Básicamente serían De este postre Hojaldre Y mango Porque la mermelada Bueno pues la fabricamos nosotros ¿Y cómo le llamamos? Rosas de mango Pues ahí están Los ingredientes De rosas de mango Pues bueno Vamos a comenzar A elaborar el postre Muy bien Oye me llama sorprendentemente La atención Que marideis Si me permitís El término de la expresión También la cultura Con la cocina En realidad Vamos que no es tan diferente Nosotras Nos gusta muchísimo Siempre nos ha encantado La gastronomía Y el tema cultural Y llegamos a la conclusión De que perfectamente Casaban una con la otra Incluso emplatamos Por ejemplo Cuadros Hacemos Qué interesante Oye no te queremos interrumpir Para seguir con nuestro postre Que claro Es tan interesante Que se queda un poco O sea en plan Hay cuadros Reproducimos perfumes En helados Ah o sea Olores A través de Como todos están hechos Con flores Con esencias Se intenta buscar Los más similares Y se busca Bastante Bastante parecidos O sea que hay El resultado sorprendente Tú hueles por un lado El perfume Sí Pruebas el postre Y está espectacular Y qué cuadros Por ejemplo Habéis representado Bueno Picasso Bastante sencillo Tenemos que buscar Tenemos que buscar El expresionismo ¿Verdad? Siempre Sí Eso es más sencillo No podemos buscar tampoco Autorretratos Porque entonces vamos Cuadros realistas Es complicado O sea Cuadro de las lanzas Difícil La rendición de verdad Es más complicada Oye ¿Llevaréis en vuestros próximos destinos Estos tipos de Cuadros? Sí Nosotras lo que hacemos Es que como los presentamos Eligen el que más les gusta Y ya vamos viendo O sea llevamos de todo Desde tabla flamenco Todo tipo de cosas O sea eso que lleváis por ejemplo Ahora con el Instituto Cervantes A partir del mes de abril Del próximo año Del 16 Sí Digamos que va vinculado también A los españoles Imagino Sí Es que los españoles Venden muchísimo a los extranjeros Eso es Vale Lo decía por si Vamos Vender España Vender España Algún modesto presentador Guión actor No 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 puede Bueno Te podemos vestir de gitana Tenemos uno que es compase de modelo De traje gitana Te llevamos Te vestimos de gitana En fin Es que bueno Son destinos muy sorprendentes Y además muy atractivos Habíamos hablado de Seúl Tokio Tokio Sí Pero tocamos Europa Todo tipo de sitios Siempre con vuestro proyecto Es Ibaria Que nace por cierto como un taller ¿No? Como un taller de cocina Sí, en principio como taller de cocina Lo que pasa que Las dos Vamos Somos bastante inquietas Y además nos gusta muchísimo viajar Y empezamos a tantear temas en el extranjero En el consulado En bajadas Y al final salió Salió lo del Instituto Cervantes Y la verdad que Hoy precisamente nos han llamado de Bolonia De Bolonia De Italia También Para que nos quieren proponer algo allí simpático Ah, que bien Bueno En tanto Vemos que estás con este rulo Amasando el Sí, lo ponemos un poquito más finito Porque La que compramos viene Un poquito gruesa Y puede ser que se quede Cruda Entonces nada Simplemente Darle un poquito de Aligerar el grosor Le ponemos la mermelada de mango Bueno Pues lo que quedaría son Colocar las tiritas de mango En el hojaldre Y en la Y la mermelada Claro Este postre Lo bueno que tiene Que lo podemos hacer Con cualquier fruta Que tengamos en casa Interesante saberlo Y podemos ponerle por ejemplo Plátano y dulce de leche O manzana y miel O chocolate y pera Lo que apetezca La verdad es que siempre sale bien Oye Te hemos visto antes En plano corto Hacer la flor No es complicado No, es muy fácil Muy fácil Simplemente doblar Y después enrollar Solo es un pliegue Bueno Esto sería digamos Porque el hojaldre está crudo Y tendría un segundo Digamos proceso Si, pero vamos Que tampoco se lleva mucho tiempo Normalmente Una vez que las tenemos Todas hechas Las introducimos en el horno Y tampoco es un tiempo Cuando uno ya ve Que están un poco doraditas Si Se sacan Y ya está tierno El melocotón Uy, el melocotón Perdón El mango El mango Bueno, otra idea Otra fruta Horno a 200 grados ¿Cuánto tiempo? Hasta que esté dorado Unos 15 minutos O así Aproximadamente Unos 15 minutos También depende del tipo de fruta Pues tiene más o menos tiempo Esta al ser una fruta muy tierna Con poquito tiempo En cuanto esté el hojaldre Oye, hemos hablado En tanto que se va Bueno, en el horno Se va terminando el postre Hemos hablado del futuro inmediato Pero el futuro un poco más lejano Hacia dónde queréis viajar vosotros Vosotras dos Con este proyecto De Cibaria La verdad que estamos abiertas A cualquier cosa Lo que sea Tenerse de propia, por ejemplo Es una cosa que nos habíamos planteado En un principio Lo que pasa que es muy divertido Trabajar como estamos trabajando ahora Y la verdad es que no nos planteamos Sí, pero en realidad Eres freelance Y no te comprometes con nada Y son eventos puntuales Y tenemos tiempo Para dedicar a nuestra vida privada Y a la misma vez Pues trabajamos Viajamos Muchos niños Muchos niños Que tenemos Y puntualmente ¿De dónde podemos Digamos que contactar Con Cibaria? Bueno, nosotros tenemos Tenemos página web ¿Qué es cuál? Vamos a recordarlas A nuestros espectadores www.cibaria.es www.cibaria.es ¿Tenéis también Imagino perfil en redes sociales? No No, no os gusta No, no Bueno, nosotros Si no La que sí tenemos Es la de FoodiCades Que la vamos a recordar también Que es bueno Aquellos que quieran venir a vivir Una experiencia foodi Como la que estamos viviendo Hoy con Cibaria Que lo hagan a través de Bueno, esto que también estoy aquí abajito Que es la página web Y el correo de FoodiCadive Más cositas En tanto el horno Las navidades las pasas en casa Sí ¿Queréis aprovechar para felicitar la navidad? No ¿No? No, no, no No hace falta Después la felicitaremos nosotros En tanto Ya queda menos Para que salga del horno Nuestro postre Bueno, hemos incorporado En nuestro postre Una quenel de helado ¿De qué sabor? En este caso es vainilla Se puede utilizar cualquier tipo de El de yogur Le va fenomenal al mango Pero vamos Que podemos utilizar El helado que más nos guste Yo creo que lo del horno Está a puntito ya Bueno, pues Vamos a por ello Porque Después de 15 minutos en horno Tendrá la textura que deseamos Sí Y esta quenel También hay que introducirla En los ingredientes De este postre Bueno, esto Como hemos aprovechado también La mermelada de mango Mira que buena pinta Ha quedado precioso Bueno, pues nada Lo que es interesante Este postre Hay que tomarlo caliente Y el contraste caliente Frío con el helado Bueno, templadito Tampoco hace falta llamar Sí Pero que frío Ahora mismo yo no le metí al diente Más de uno Si se lo metía Recién salido del horno Bueno, con la pinta que tiene Yo creo que Caliente incluso Salido del horno Somos capaces de meterle el diente Como decíamos Bien Tú lo rematas Listo Aquí tenemos Estupendo Y este sería nuestro Nuestro postre de este menú Navideño Especial para la fiesta Bueno, ahora sí que quería decir Ahora, yo me he querido rectificar Ahora quiero Felicitarte a ti Y a todos los espectadores De Fudical Y a Navidad Antes no era el momento Antes no era el momento Lo habíamos acabado Claro, claro Me ha adelantado yo Media culpa Había que terminar este menú Bueno, muchísimas gracias Gracias a ti Esther, Sara, Cibaria Muchísimos éxitos Muchísimas gracias Gracias por todo el mundo Con ese proyecto Con el Instituto Cervantes Ha sido un placer Y sobre todo Que nos hayáis ofrecido Este menú Que seguro que saca más de uno De ese entuerto Nunca mejor dicho De pensar Como triunfo en esta fiesta Bueno, pues nada Espero que hayan visto Este programa Porque ha sido maravilloso Nosotros lo hemos hecho Con todo el cariño del mundo Creo que son cosas muy sencillas Súper resultonas Y también dar las gracias A Fudicadis Porque la verdad Que nos hemos sentido fenomenal aquí Hemos estado estupendamente Lo hemos pasado genial Y esperamos Vuelve pronto Bueno, pues nada Os esperamos aquí En Fudicadis Club Este es el postre Que ha rematado Este menú navideño Estos son los platos Del menú Que hemos preparado En este especial De Fudicadis Club En estas fiestas navideñas Los entrantes El plato principal Y el postre Que se han perdido algo No se preocupen Se lo mostramos En el siguiente resumen Música ¡Gracias! 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 Bueno, este es uno de los detallitos que tenemos en el árbol de Navidad de Foodie Cádiz. No queríamos despedir este programa especial dedicado con este menú de fiesta sin desearle a todos ustedes una feliz fiesta, valga la redundancia, y una feliz noche buena, pero no quiero hacerlo yo, sino que tiene que estar aquí el equipo de Foodie Cádiz felicitando, bueno, pues estas fechas tan entrañables, Paula. Pues nada, desearos unas Navidades muy foodies y muy felices a todos y que nos seguimos viendo porque no pensamos marcharnos. Para nada, vamos, la semana que viene volvemos, pero de cualquier modo llegará pasado la noche buena, con lo cual habrá que felicitarles, ¿no, Fernando? Desearles una feliz fiesta a todo el mundo. Muy bien, Carlos, ¿algo que decir? Nada, las fiestas navideñas son las fiestas de la comida, hacer el foodie, por favor. Pues nosotros seguiremos haciendo el foodie la semana que viene, el lunes, así que no se olviden que volvemos el próximo lunes. Foodie Cádiz Club, ¡felices fiestas!